Con toda esta solemnidad, entonces, se disponían a votar, ¿qué? Votar la posibilidad de volver a generar ensayos nucleares, porque Rusia se había comprometido a no realizar más ensayos nucleares, algo que Estados Unidos nunca había ratificado. Finalmente, entonces, a pedido del presidente Putin, no lo hizo directo, pero obviamente estaba esa orden, la Cámara decidió votarlo. Escuchamos parte del testimonio que elegimos del vicecanciller a la hora de que Rusia ratificó volver a la posibilidad de generar ensayos nucleares. La Cámara decidió que la acción de la Cámara 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 de los Estados Unidos, como мероприятие para проверir la seguridad de los protocolos y de los diseñadores pero es un señal político que nos debe ser en el caso y como dijo el presidente si Estados Unidos se va a avanzar a la naturaleza de los experimentos y aquí es decir,接続 уважаемые